La semana del automóvil organizado por DERCO y el grupo Hildemeister resultó todo un éxito. Hola amigos de Todo Motor, DERCO con su marca Changán estamos presentes en la semana del automóvil aquí en el centro de exposiciones del Jockey Club. Durante los días de feria, los clientes pudieron encontrar las diversas marcas de las dos distribuidoras importantes en el Perú. Tales como Suzuki, Changán, Havel, Greywall, entre otras por parte de DERCO. Así como Hyundai, Mazda, Land Rover y Citroën por el grupo Hildemeister. Según cifras iniciales, se lograron sobrepasar los objetivos trazados en ventas y atención al cliente. ¡Suscríbete al canal!